¡Upa! Que si hay mujer bonita De verso y canto este es un manantial Quiero escuchar la melodía sentida Que de la sierra trae el marquesote Aquí comienza la provincia herida Ese rejón hace mirar pa'l norte Que Villanueva llegue hasta San Luis Para sentir las voces de las piedras Testigos mudos, nostalgia sin fin Este es un nido de nuestra leyenda Y es que nacieron aquí valores de nuestra tierra Y es que nacieron aquí valores de nuestra tierra Quiero escuchar el alma provinciana Aquellos versos que hizo Leandro Díaz Estoy pisando ya la tierra mía El cardonal divisó en la sabana Estoy pisando ya la tierra mía El cardonal divisó en la sabana Traigo una espina aquí en mi corazón Porque tú sufres campesina mía Voy a sacármela con la alegría Cuando llegue el día de la redención Provinciano con resentimiento Sufriendo tanta sustenticidad Grabo su orgullo en los siglos del tiempo Vivían llorando su felicidad Acordeón toca un lamento Pero no me hagas llorar Acordeón toca un lamento Acordeón toca un lamento Acordeón toca un lamento Pero no me hagas llorar Ay, pero no me hagas llorar Acordeón toca un lamento